Hola, soy la doctora Karen Rodríguez Maldonado. Me encuentro ahora mismo practicando cardiología general en el pueblo de Mayagüez. Hice mis estudios en medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas. Hice medicina interna en el Hospital UDH en Río Piedras. Hice mis años de entrenamiento en cardiología general en el Hospital Cardiovascular como parte del programa de la Escuela de Medicina. Ciertamente cuando uno está terminando su entrenamiento en cardiología, uno entiende que en el lugar donde está tienes mucho trabajo y a veces uno no sabe cómo combinar todo ese trabajo con el balance que es la vida, ¿no? Porque somos médicos, pero somos, en mi caso, esposa, hija, hermana, sobrina, nieta. Y con el tiempo nos convertimos en padres, en mi caso, en mamá. Yo tengo un niño de cuatro años de edad que la realidad es que en estos momentos es cuando más me necesitas. Y en la vida, en cada carrera, la vida es básicamente un balance. Todos los seres humanos tenemos un tiempo que vamos a producir, ¿no? Que vamos a estar trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Productiva, la sociedad. Pero en ese camino no podemos descuidar. Una de las cosas, o de los tesoros más importantes que tenemos, que es la familia. Mis pacientes son bien importantes para mí y ciertamente mi familia conoce y sabe que doy el 100% por tratar de ayudarlos y ellos son prioridad para mí. Pero cuando llega el momento de la necesidad de mi familia, ellos compiten muy bien y ellos están en primer lugar. Así que trato de combinar, ¿verdad? Esa tarea entre el cuidado de mis pacientes y de mi familia. Si mi niño tiene una actividad en la escuela, pues ya en mi oficina, mi secretaria sabe que ese espacio hay que separarlo porque ese es el tiempo de Lucas. Y si mi esposo tiene una actividad donde él necesita que yo le acompañe, yo quiero estar ahí. Porque aparte de ser médico, pues soy mamá y soy esposa. Y algún día, ¿verdad? La doctora Rodríguez dejará de hacer cardiología y tendrá, ¿verdad? Esa familia con ella. Así que hay que hacer un granito, sembrar, ¿verdad? Un granito cada día en esas relaciones que al igual que lo es, ¿verdad? Mis pacientes, con el tiempo uno cosecha de ellos también bendiciones, lo es la familia. Así que en cada carrera que uno está, uno se tiene que enfocar y tratar de que la vida sea un balance. Porque no somos solamente médicos, somos una persona con otras necesidades y entre ellas está la familia. Mi papá básicamente era negociante. Se dedicó, ¿verdad? El negocio de las plantillas para empanadillas aquí en el pueblo de Mayagüez. Y mi mamá lo ayudó, ¿verdad? En el proceso. Así que básicamente mi familia viene, ¿verdad? De personas que trabajaban en los negocios. En mi familia, vengo de una familia bien grande. Solamente tengo una tía que es enfermera y pues no tengo familiares, ¿verdad? Médicos directos. Desde pequeña, sí, mi papá y mi mamá me enseñaron el amor por servir. Siempre me gustaba que el cliente que llegaba al negocio de mi papá se fuera contento y esa sensación de servir y que la persona se fuera contenta sabía que me llenaba. Pero básicamente fue mis maestros en escuelas públicas. Yo estudié, ¿verdad? Todos mis grados primarios y escuelas intermediarias y superiores en escuelas públicas en Mayagüez. Y tuve estos maestros extraordinarios que sembraron en mí esa semilla del amor por la ciencia. Para ellos una célula no era, no la describían como una célula. Para ellos era algo como la maravilla y el milagro de vida. Así que ellos sembraron en mí ese amor por la ciencia. Y desde pequeña me enamoró, ¿verdad? El sistema vascular, cómo el corazón trabajaba de una manera automática y sostenida a través de la vida de la persona. Y tengo que decir que desde que tengo uso de razón y aquellos que me conocen, decía pues que sí que me iba a dedicar a algo que estuviese dedicado al cuidado del corazón. Específicamente decía que quería ser cirujana toráxica, ¿no? Para hacer cirugía básicamente cardiovascular. En el camino y en la universidad me doy cuenta que esa parte de servir y cuidar la encontraba más en una carrera como lo es en medicina interna y luego en cardiología. Y hasta el sol de hoy puedo decir que no me arrepiento que si me fuera y me dijeran vuelve a nacer y que vas a estudiar, volvería a ser cardióloga. Creo que ha sido una de las satisfacciones más lindas de mi vida. Yo terminé cardiología general en 2011 y mis pensamientos estaban en mudarme a Estados Unidos a practicar afuera. Entendía que en Puerto Rico en ese momento había un gran impacto de los planes médicos de Medicare, ¿verdad? Advantage, que en ocasiones pues cardiólogos como yo que estaban saliendo nuevos a la comunidad pues no lograban tener los números de proveedores. Y encuentro este cardiólogo en la comunidad que me hace el acercamiento que en mi pueblo mayagüez necesitaban, ¿verdad? Cardiólogos generales para poder ayudar a la comunidad y que si me interesaba integrarme a su práctica. Y luego de mucho pensarlo pudo más mi corazón de quedarme con mis personas, mi cultura, mi gente, mi familia y mi comunidad que irme. Cuando comienzo en el 2011, en el grupo del área oeste donde me integré, la mayor parte de los cardiólogos que estaban en ese momento eran cardiólogos que llevaban ya por lo menos 20, 25 años de carrera. En su mayoría varones. Sí teníamos integrantes féminas, pero era el menor grupo. Y tengo que decir que la aceptación fue muy bonita. Nunca como mujer me he sentido excluida de las actividades ni del respeto de mis compañeros. Creo que si eso existe en esta carrera donde no hay tantas mujeres, pues por lo menos yo no he percibido que se me trate diferente. Creo que mis pares siempre los he respetado y siempre he dicho que recibo el mismo respeto de vuelta. Así que ver una diferencia en cuanto a una carrera que es básicamente de varones, pues sí sé que la mayoría de los cardiólogos que me rodean son varones, pero sí trabajamos en grupo y soy una persona más parte del equipo. Recientemente hay una serie de tratamientos que se ofrecen en cardiología que no teníamos disponibles anteriormente. Así que tengo que decir que me tocó vivir un momento en la cardiología específicamente, ¿verdad? General, donde hay una población de pacientes que anteriormente no podíamos ayudar porque le decíamos que tenía alguna enfermedad valvular y que no podíamos referirlos a un procedimiento de cirugía porque eran pacientes que entendíamos que clínicamente no tolerarían una cirugía de corazón abierto. Y hoy en día hay muchos de estos pacientes que podemos ayudar por vía percutánea. Se pueden hacer implantes de válvulas dentro de su corazón a través de alguna extremidad, de manos, piernas, carótidas y podemos mejorar su calidad de vida. Así que ver estos pacientes de 80, 85, de 90, mi paciente mayor, con una intervención de esta, pues es de 95 años. Verlos, cómo ellos mejoran luego de estos procedimientos y mejora su calidad de vida y la familia tener la oportunidad de estar con ellos más tiempo, ha sido una satisfacción bien bonita. No solamente eso, hay otros procedimientos en otros tipos, ¿verdad? De corazones débiles que hay unos devices que podemos colocar en esos corazones, que uno ve la diferencia de cómo ese paciente llega donde ti con falta de aire, al mínimo esfuerzo y luego de estos procedimientos y de sus medicamentos, ¿verdad? Óptimos, estos pacientes cambian su estilo de vida. De no poder hablar, pues pueden hablar, caminar, integrarse, ¿verdad? Las actividades de su familia. Así que hay muchas cosas bonitas en cardiología que nos ayuda. Muchas veces no podemos curar, pero sí podemos cuidar de ese paciente y lograr que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. En Puerto Rico, nosotros tenemos, ¿verdad? Igual que en muchos países de Latinoamérica, una alta prevalencia de la enfermedad de la diabetes. Nosotros sabemos que la diabetes es equivalente a la enfermedad cardiovascular y es porque esta afecta, ¿verdad? Los vasos sanguíneos que están tanto en corazón, en cabeza, en intestino, en riñones y en la periferia. Así que los pacientes pueden tener una amplia presentación de síntomas como podría ser un derrame cerebral, como podría ser un infarto del corazón, como ponerle el corazón grande luego de un infarto y generar lo que se conoce como fallo cardíaco congestivo. Pacientes que presentan también con falta de oxigenación al intestino y pueden perder un pedazo de intestino por esta causa. Pacientes que desarrollan enfermedad renal y terminan en diálisis, el inicio, ¿verdad? Con enfermedad de diabetes. Y pacientes que entonces tienen enfermedad en sus arterias de las piernas y pueden terminar con la amputación de una extremidad. Así que siendo que en Puerto Rico la prevalencia de esta enfermedad es alta, pues de la diabetes ciertamente pues tenemos mucha enfermedad cardiovascular. Lo más común es ver estos pacientes, ¿verdad? Mayores de 60, 65 años que llevan con diabetes, alta presión y problemas de dislipidemia descontrolada por muchos años y entonces vienen a tener un primer evento de un infarto que complica entonces sus otros órganos. A la vez que el paciente tiene un infarto y su corazón como bomba comienza a fallar, pues esto puede afectar a otros órganos como los riñones, empiezan a tener problemas renales, que puede desencaderar entonces en pacientes que terminan con diabetes. Así que mayormente creo que como comunidad tenemos que allegarnos a esos pacientes que tienen diabetes, lograr que ellos puedan hacer una detención temprana de la enfermedad y controlar esta enfermedad temprano para evitar el daño de órganos. Muchas veces cuando yo veo al paciente enfermo, es una enfermedad que no viene de hoy, es una enfermedad que ha venido, ¿verdad? Este, progresando en los pasados 10, 15, 20 años. Otra enfermedad importante que impacta a nuestra comunidad es la alta presión. Por años, ¿verdad? Esperábamos quizás que el paciente tuviese unos niveles mayores de 140 a 90 y en el 2017 el Colegio Americano de Caliología junto con la Asociación Americana del Corazón hicieron cambios y establecieron unas guías, ¿verdad? Donde éramos más agresivos con estos pacientes con alta presión. Y ahora, pacientes con presiones sistólicas por encima de 130 y diastólicas por encima de 80, que cumplan con otros factores de riesgo que los predispongan a 10 años a tener enfermedad cardiovascular, son pacientes que podrían ser candidatos a comenzar en medicamentos para la presión. Así que, definitivamente, si hacemos intervenciones tempranas, como dije, en la diabetes, en la alta presión, pues vamos a tener una población más saludable, ¿verdad? En los próximos 10 años y disminuir, ¿verdad? Esos eventos cardiovasculares. Y por último, una cosa que afecta mucho a nuestra comunidad es la vida sedentaria. Los pacientes muchas veces no tienen acceso a lugares apropiados para poder caminar y para poder, ¿verdad? Hacer algún tipo de actividad física. La realidad es que se ha visto y se ha documentado y estudios que se han hecho en pacientes mayores de 65 años donde se retiran y no hacen ningún tipo de actividad versus actividad leve o actividad, ¿verdad? Más fuerte. Y cuando se analiza la data de esos pacientes al pasarle los años, notamos que esos pacientes que se mantienen más activos, ¿verdad? Con mayor actividad física, tienen menos eventos cardiovasculares, entiéndase derrame y menos infarto. Y también esa población que se mantiene más activa logra mantener su independencia por más tiempo. Así que la enfermedad cardiovascular, a diferencia de otras condiciones en medicina, que tú puedes tener una enfermedad y tienes una hepatitis y tienes un tratamiento X, en enfermedad cardiovascular hay varias cosas que nosotros podemos trabajar para lograr, ¿verdad? Que nuestro sistema vascular esté saludable. Y creo que tenemos que integrar cada una de ellas porque no solamente con pastillas, curamos, ¿no? Hay muchas cosas en la calidad de vida que tenemos que mejorar para que entonces los números de estos pacientes de diabetes, presión, colesterol y de peso mejoren. Cuando un paciente se sospecha que tiene factores de riesgo que pueden aumentar su riesgo de enfermedad cardiovascular, el diagnóstico no comienza en la oficina del cardiólogo. Usualmente estos pacientes comienzan a ver algunas condiciones médicas en las oficinas de sus médicos de cabecera, sus médicos primarios, estos médicos de la comunidad que muchas veces no se les valora y se les da la importancia que merecen porque son realmente las primeras personas que reconocen cuando un paciente tiene una necesidad de ser evaluado por un especialista X o Y. Este trabajo multidisciplinario para poder cuidar la enfermedad cardiovascular comienza con ese médico, ¿verdad?, de cabecera. Nosotros aquí en Mayagüez tenemos una red de médicos bien comprometidos con la salud del paciente. Tenemos pacientes, ¿verdad?, desde Las Marías, San Sebastián, Moca, San Germán, Hormiguero, Las Marías, Maricao. Y esos médicos hacen un trabajo extraordinario detectando esos pacientes que tienen factores de riesgo comenzándolos a manejar y luego entonces, ¿verdad?, dándole sus referidos al cardiólogo. Una vez llegan al cardiólogo, ahí comienza, ¿verdad?, el trabajo en cuanto a ver cuáles son los factores de riesgo del paciente y qué condiciones podría tener este paciente que podríamos nosotros como cardiólogos mejorar. Cuando comienzo a trabajar con estos pacientes, veo entonces la necesidad, que necesito la ayuda de otros superespecialistas, como por ejemplo, el paciente que es diabético y vemos que su diabetes no está, ¿verdad?, en unas metas, pues necesitamos que entonces ahí el endocrinólogo nos dé la ayuda para poder manejar mejor, ¿verdad?, esa enfermedad. A veces tenemos pacientes con problemas de tiroides que están afectando el corazón y una vez el endocrinólogo nos ayuda a controlar sus tiroides, pues podemos entonces mejorar, ¿verdad?, su enfermedad cardiovascular. De esa misma manera tenemos pacientes que el primer indicio de que algo está pasando en su sistema vascular es que empiezan a presentar enfermedad renal, empiezan a botar, ¿verdad?, proteínas en la orina o empezamos a ver como esa creatinina sérica comienza a aumentar. Y eso puede ser el primer indicio de que ese sistema vascular de ese paciente está dando un problema. Así que ahí entran entonces los nefrólogos que son bien importantes, ¿verdad?, para ayudarnos con esos pacientes para prevenir que la enfermedad renal en estos pacientes progrese, porque en cardiología esto es una cadena. Si el riñón se afecta, comienza a retener líquido, el corazón no lo puede, ¿verdad?, sostener, así que comienza a fallar, ¿verdad?, esa bomba. Pues entonces comienza a saturarse de esos pulmones, ¿verdad?, de líquido y ahí entonces entra el neumólogo. Nosotros en Mayagüez contamos con la bendición de tener un grupo de neumólogos bien comprometidos y muchas veces es una llamada, mira, doctor, fulano, tengo este paciente que tiene este líquido dentro de los pulmones, ¿me puedes ayudar? Y muchas veces tratamos de ayudar a estos pacientes de manera ambulatoria para ayudarlos a disminuir, ¿verdad?, la cantidad de hospitalizaciones. Nosotros sabemos que cuando muchos de estos pacientes comienzan a tener hospitalizaciones, ¿verdad?, por ejemplo, fallo cardíaco-congestivo, pues la mortalidad con cada hospitalización aumenta. Así que a nivel de comunidad, sin ese grupo de especialistas que son nuestra red que nos ayudan a darle apoyo a ese paciente, pues no podríamos dar un mejor servicio. Así, de esa misma manera, vemos pacientes que comienzan a tener, ¿verdad?, disturbios con su memoria y es bien por ese problema también vascular que entonces comienza a afectar sus funciones, ¿verdad?, cognoscitivas y ahí entra el neurólogo para evaluarlo y ver cómo nos puede ayudar también a mejorar calidad de vida. Y por último, y no menos importante, ¿verdad?, tenemos entonces a la ayuda, ¿verdad?, de los dietistas, ¿verdad?, ese manejo de nutrición para poder educar a esta población, cuál es la mejor dieta para ellos, cuál es la mejor dieta saludable. Y hay algo que quiero mencionar, que recientemente en cardiología tenemos un tratamiento para una condición que se conoce como amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad que infiltra el corazón y lo enferma y hace que ese corazón deje de funcionar como una bomba adecuada. Y ahí entra, ¿verdad?, la ayuda también de los hematólogos, que necesitamos su ayuda para poder saber si esa enfermedad solamente está afectando al corazón u otro órgano. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a los cardiólogos a saber cuál va a ser el mejor tratamiento para eso. Así que cardiología no es una especialidad sola, es una especialidad que depende, ¿verdad?, de una red de subespecialistas y del médico primario para poder ayudar a ese paciente a encaminarlo a una terapia médica adecuada y que su calidad de vida mejore. El internet ha venido a suplir una necesidad gigantesca de información. Ciertamente, como todo en la vida, tú antes tenías de fuente al vecino o al papá del vecino que había tenido la misma condición que mi papá y entonces hablaba con él y él me decía más o menos cómo le había ido y esa era la información. Ahora tienes eso en internet y así como anteriormente la información del vecino necesariamente era la educación o la información adecuada, pues en internet puede pasar lo mismo. No todas las fuentes son buenas fuentes de información. Pero ciertamente a mí particularmente como médico me encanta cuando un paciente llega educado o por lo menos ha leído algo de su tema y llega con unas preguntas específicas de su diagnóstico y de su manejo y de sus medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el poder de la información al paciente, eso te abre una posibilidad, ¿verdad?, de manejo y de tratamientos que anteriormente no teníamos disponible. Porque ahora tienes un paciente que está empoderado, ¿verdad?, de su condición y de cómo o qué él tiene que hacer para mejorar. Así que por lo menos a mi generación, yo entiendo que el hecho de que los pacientes puedan tener acceso a esa información nos ayuda mucho al paciente y a la familia a que lleguen a la oficina más informados y que esa visita que tienen contigo, que muchas veces llevan meses esperando y que tú con ellos vas a estar 15, 20 minutos, media hora, que ellos puedan sacar el óptimo de esa información. A veces se nos olvida dar gracias de las personas que tienen acceso, ¿verdad?, a los médicos o a diferentes subespecialidades. No se dan cuenta la maravilla que es poder tener tiempo con el médico para que te pueda explicar con detalle la información de tu diagnóstico. Y no todo el mundo tiene, ¿verdad?, esa oportunidad. Así que ese tiempo con el médico definitivamente entiendo que se aprovecha más cuando el paciente llega educado y ha leído. No importa que lo que haya leído sea un disparate, pero el hecho de que haya leído algo y tú lo puedas encaminar en la información, yo creo que nos abre una ventana a muchas oportunidades. Cuando uno se va a repasar la literatura médica, se dan cuenta que en la mayor parte de los estudios de cardiología clínicos, específicamente aquellos invasivos, la representación de la mujer está cerca de un 30%, comparado con el hombre, ¿verdad?, que entonces completa del 100% el 70%. Así que definitivamente la mayoría de los estudios clínicos que tenemos disponibles para, o los que dictan, ¿verdad?, las guías médicas en cardiología, son basados en estudios que la mayor representación en ellos fue, ¿verdad?, de hombres. Y la pregunta si hombres y mujeres son distintos, pues mira, la realidad es que sí. La mujer usualmente, mientras ella tiene, ¿verdad?, sus niveles de estrógenos adecuados, tiene cierta protección, ¿verdad?, en su sistema cardiovascular, pero una vez ese cambio hormonal llega a sus vidas, ¿verdad?, con el periodo de la menopausia, pues se entiende que el riesgo cardiovascular de la mujer es igual que el del hombre. Así que, pasado cierta edad, en mujeres usualmente después de los 60 y 65 años, el riesgo cardiovascular de ellas es igual que el de los hombres. Así que se supone que si me llega a una mujer, ¿verdad?, a una sala de emergencia con un dolor de pecho en esas edades, yo debería estar pensando, igual que el hombre, que tiene, evaluar sus factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y tomarlo con esa seriedad. Y en los estudios se ha visto, y no es algo que digo yo, sino es algo que está documentado, que cuando una mujer llega con un dolor de pecho a una sala de emergencia, en muchas ocasiones no es tratada de la misma manera que es tratado el hombre. Y en ocasiones se tiende más a dar de alta sin un procedimiento o sin una evaluación apropiada de su enfermedad cardiovascular. Y los hombres contemporáneos con ellas en esas edades, con los mismos factores de riesgo, tienden a quedarse o tienden a hospitalizarse y hacerse un manejo más agresivo. Y eso está documentado. Hay que cambiar la mentalidad de nuestra generación. Yo entiendo que eso tiene que ver mucho por ese hecho de que pensamos o pensamos que la mujer tiene un beneficio por su parte hormonal, ¿verdad?, mientras ese estrógeno está presente. Pero no se nos puede olvidar que eso en un momento desaparece y esa protección se va. Así que es bien importante que comencemos a ver a estas mujeres, ¿verdad?, que son mayores de 60 años o que llevan más de, ¿verdad?, 10 años, ¿verdad?, en menopausia, que tenemos que tratarla igual que los varones. Eso es número uno. Número dos, las mujeres tienden a presentar en sala de emergencia cuando tienen un síndrome coronariano agudo con síntomas más atípicos que los hombres. Es común ver un hombre que llega a esa hermesia, que el pecho está apretado, no puede respirar y está teniendo un infarto. Pero en las mujeres podemos ver comúnmente quejas como falta de aire nada más o dolor epigástrico, náuseas, vómitos, que en ocasiones hace que el médico falle o erre en el diagnóstico buscando causas del sistema abdominal y cuando viene a ver que no, que entonces es algo más, muchas veces, pues, se nos ha pasado el tiempo apropiado para poder tratar a esa mujer y que no sufra un daño, ¿verdad?, en ese corazón a largo plazo. Así que yo creo que tenemos que levantar una bandera entre nosotros, ¿verdad?, los médicos y los cardiólogos en que esas mujeres que lleguen a sala de emergencia con dolor de pecho las tenemos que mirar y volver a mirar y asegurarnos, ¿verdad?, de que tengan un manejo apropiado y que no se nos escape una de ellas con un síndrome coronariano agudo. Cada mañana me levanto encomendandole a Dios mi día y confiando en Él, que Él me ayude y me dé sabiduría para poder ayudar a mis pacientes y que no se me vaya a escapar alguien que tenga algo importante y que yo no lo vea y no lo pueda ayudar. Mi satisfacción cada día es cuando alguno de estos pacientes que yo he visto tanto en la oficina o en el hospital con una enfermedad tan avanzada que sencillamente no tenían calidad de vida y luego de titular sus medicamentos y hacerle algún tratamiento, estos pacientes llegan a las dos, tres semanas o al mes o a los meses caminando por su cuenta completamente renovados y agradecidos porque su vida ha cambiado. Así que otra vez vuelvo y digo, en esta carrera muchas veces hay mucha gente que nosotros no podemos curar, ¿verdad? Hay mucha enfermedad en cardiología. La gente entiende que cuando lo operan de un bypass o le ponen una mallita, le quitaron la enfermedad y la realidad es que no, la enfermedad está ahí. Lo que hacemos en muchos de ellos, algunos de ellos, es podemos prolongar vida con ciertos procedimientos y en otros no prolongamos la vida, pero sí mejoramos la calidad de vida. Así que esa satisfacción de poder mejorar su calidad de vida, yo creo que es el motor que nos impulsa cada uno de nosotros a seguir, aún con todas las vicisitudes que podamos tener en nuestra práctica en Puerto Rico, que creo que son muchas, ciertamente nuestro pueblo y el agradecimiento de ellos es suficiente como para nosotros seguir aquí. Algunas anécdotas, ¿verdad? Uno tiene muchas anécdotas bonitas de los pacientes, pero específicamente tengo esta del hospital. Yo llevaba pocos años aquí, quizás dos, tres años, y recuerdo que me consultan este paciente que tenía una disección de aorta crónica. Crónica quiere decir que ya llevaba varios meses de diagnóstico y de aorta toráxica. Era un paciente de 60 años, que era un paciente, ¿verdad?, en hemodiálisis por enfermedad crónica renal y había disecado su aorta toráxica. Este paciente lo habían evaluado específicamente en San Juan, lo habían evaluado en Mayagüez, lo habían evaluado en Ponce, y ninguno de los cirujanos aquí podía ofrecerle ayuda. Y un médico de la comunidad lo admite a nuestro hospital, que es un hospital de la comunidad que no tiene, ¿verdad?, un backup de cirugía toráxica, sino es un hospital más de comunidad, y me consulta, porque el paciente había llegado con síntomas, ¿verdad?, de dolor de pecho. Y recuerdo que cuando fui a ver al paciente, luego de preocuparme mucho, ¿no?, porque todos sabemos que un paciente con disección de aorta, su mortalidad es alta, ¿no?, le pido, llamo a cada uno de estos cirujanos que lo habían evaluado y me confirman la razón por la cual no lo podían ayudar, y pido esos expedientes de esos hospitales, y me siento con el plan médico para decirle que iba a buscar opciones, y las opciones, recuerdo que uno de los cirujanos que hablé, torácico, me dijo, Karen, vas a llamar, ¿verdad?, vas a llamar a un cirujano torácico en Estados Unidos, y me da el nombre de este cirujano y del lugar, en este caso fue el doctor Joseph Coselli en Texas Heart Institute, y lo llamo para presentarle al paciente y ver si él nos podía ayudar. A mi sorpresa, aquel cirujano con mucho amor me contestó, doctora, no hay ningún problema, puede enviarnos el paciente, y ese paciente lo pudimos transferir, ¿verdad?, desde Puerto Rico a Estados Unidos directo, y lo pudieron operar, y el paciente pudo vivir después de eso muchos años más. Eso fue una experiencia bonita, porque ciertamente como médicos a veces se nos cierran algunas puertas y el paciente también, y eso es en la vida, en cualquier circunstancia, y podemos darnos por vencido o tratar de ayudar. Y otra vez, maybe podía no poder ayudarlo, estaba la posibilidad, pero siempre debemos tratar y tocar puertas. Lo peor que nos puede pasar, y eso lo he aprendido, ¿verdad?, con mis años de experiencia, es que tú puedes tocar puertas y lo más malo que te puede pasar es que no abran, pero no pierdes nada haciéndolo. Así que yo no sé exactamente de qué personas vayan a ver este video, pero los que sí lo vayan a hacer, pues recordar siempre que estudiamos esto para ayudar y que siempre debemos tratar de hacer el máximo por nuestros pacientes, que al final es por los cuales estamos aquí.